¿Ya te vas? Sí, ya he tenido bastante por hoy. ¿Y tú qué? ¿Qué haces? Corrijo exámenes mientras espero, Gloria. Está con los pequeños de primero. ¿A qué mente brillante se le ocurrió juntar en los institutos alumnos de 11 años mezclados con otros de 18? Entre eso, los recortes, y que cada dos por tres hacen una reforma educativa es para volverse loco. Hoy he echado a un alumno de bachillerato, pero no ha querido salir de clase. Me ha desafiado. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Quién has sido? ¿Tú qué habrías hecho? Bueno, yo de ti redactaría un informe y en el próximo consejo escolar se estudiará el expediente disciplinario. Y pasan semanas entre una cosa y otra. La próxima vez ven a buscarme. Conmigo no se atreven. Saben quién manda. Contigo, Santi, perdona, pero no sé si lo tienen claro. Yo no quiero entrar en una guerra inútil con ese alumno. No se trata de guerras, pero no dejes que te hagan eso. Tú eres de los que piensan que los alumnos son nuestros enemigos. No, pero si tú expulsas a un alumno, tiene que hacerte caso e irse. Tú eres la autoridad en el aula, Santi. Tienes que imponerte. No tengas miedo a caer mal. Lo sé, lo sé, lo sé perfectamente. Pero yo soy de los que piensan que si un alumno está así, es por alguna razón. Ese chico no tiene malicia. Ah, por favor, Santi. Ahora no lo justifiques. Hay un punto medio entre un castigo contundente y un no hacer nada. No, eso no existe. Esa fase de querer caer bien a todos la debe superar. Yo caigo bien a los alumnos que estudian, a los que se esfuerzan, a los que trabajan, porque saben que valoro su trabajo. El resto no me soportan. Pasan de todo. Incluso me llaman Hitler. Pero a estas alturas ya tengo claro que parte de mi trabajo es no caer bien a todos. Porque si no fuera así, me torearían. Mira, me he preguntado cientos de veces qué hago aquí. Por un alumno que me escucha, hay diez que no. ¿Crees que me siento a gusto viendo sus caras de pasotismo? ¿Crees que no me afecta no pasarlo bien en clase? Pero... ¿Qué podemos hacer? Somos los profesores los que nos comemos estas miserias. Y luego dicen que somos unos privilegiados, que tenemos unas vacaciones de puta madre. Hay padres que tienen grupos de WhatsApp solo para criticarnos. Pero ya me gustaría a mí verlos en el aula. Ninguno aguantaría ni una hora delante de treinta adolescentes. Ya ni me acuerdo de aquella época en la que todo el mundo respetaba a los profesores. Yo sí. Cuando yo estudiaba, había más respeto. También estaban los alumnos que se pasaban con los profesores. Insultos, humillaciones... Y me juré que si un día llegaba a ser profesor, no dejaría que me lo hicieran. Y mira, hoy me han hecho un regalito. Cuando empecé, me encantaba este trabajo. Pero la docencia es... como la pareja. Empiezas con ilusión, pero luego día a día vas descubriendo los defectos y puede que llegue el momento en que ya... no te gusta tanto. Y una de dos. O te resignas, o te separas. ¿Y si me separo de la docencia? ¿A qué me dedico? Déjale claro a ese alumno quién manda. Si no lo haces, la cosa irá a más.